La Tierra Planta Mira Luis, hace así, mira. Sí, se hunde. ¿La Tierra Planta? Sí. Oye, ni la Cavioto se mete en Carayaco. No, aquí no se mete en Cavioto. No, aquí no se mete en Cavioto. No, aquí no se mete en Cavioto. ¡Guau! ¡Anda a ver la toma! ¿Este? ¡Este! ¡Este! Apretas S y después corregas. Mira cómo sale esa, mire. Ah. Y después la corres con el este de acá. Pero vamos a ver la cámara. Ah, aprieta. Ahí se puede tocar. Aprieta. 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 ¿Y si me gane un metro más? Dos metros más. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Oh! ¡Mirá cómo se vino! ¿Va a llegar acá? ¿Va a llegar acá? Sí. Bueno, que sea sedoso porque yo quiero verlo con toda su furia. ¡Claro! Mira esa que viene de la gente ahí, mira. ¡Clávala! ¡Clávala! ¡Mira! 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 ¡Corre! 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 Mira. ¿Le dije? ¿Y te querías corruper? Sí, tenía razón. ¿Mira de acá venía? Sí. ¿Qué? ¿Le dije? ¡Oye si el hermano es accionero! ¿Sale de aquí? ¿Sale de acá los agarros? ¡No sé! ¡Mira! 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 ¡Mira, mira! ¡Bien, Mar! ¡Que se enoje! ¡Que es una chica! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Sí! ¡Bravo! ¡Mira! ¡Mira esa grande que viene ahí! ¡Mira! ¡La estoy viendo! ¡Upa! ¡Mira! 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 ¡Me encantó esto! ¡Mira! 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 El agua agarra porque va a sentir ya, ya. No, el agua te envuelve. Ahí están haciendo una grande, mira, mira esa, mira. Mira, 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 mira. ¡Bien, que se enoje! ¿A ti no lo habías visto Luis? No, no. ¿Viste? Muchas gracias. Mira, mira esa. Mira, 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 mira. ¡Eso! ¡Enójese! ¿Esa va a llegar acá? Mira para allá como revienta, mira. Ajá. La tiene una buena. La estamos esperando. Aló, bajita. Aló, bajita. Fíjate, se ahoga alguien tanto. No, no lo sacan. No lo sacan. Eso, eso va a pasarla, ¿eh? No, no lo sacan, literalmente. No lo sacan. Sí, ajá. Es que aguanta. Pronto. No tenga otra. Trabajada. Viva laumi, 뉴스. Es que ya está allí, además. Elشر deluso. si todo acá viene se enojó Gaby que lo quiere sí sí La de atrás Mira, mira, mire. Sí. Acá no se ve dónde vivís, este, Gaby. No, no se ve. 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 Gracias por ver el video.